¡Suscríbete al canal! Con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de jugar, salimos a jugarle un partido, me parece que de entrada algo inocente, porque teníamos muchas ganas de demostrar lo que podíamos hacer, entonces nos sorprenden, nos empiezan a presionar y nosotros creo que de entrada es como que nos vemos sorprendidos o nos vemos como invadidos por la presión de estudiantes, entonces rápidamente es como que el equipo se siente ahogado y nada, y simplemente empieza a querer jugar en un momento donde por ahí no se podía. Y veníamos charlando muchísimo con todo el equipo de que no hagamos fulles cerca del área. Yo digo que la pelota la vi y fui a la pelota y después me di cuenta que estaba medio lejos, se ve que me jugó una mala pasada la tensión del momento. No habíamos ni siquiera prácticamente tomado posición en nuestras butacas del palco, porque bueno, pendientes de todo lo previo y todo lo organizativo, llegamos a relajarnos y a disponernos a ver el partido que ya la pelota estaba adentro. Cuando terminé el primer tiempo yo entendía que era un partido totalmente parejo, que la gran diferencia fue esa pelota parada, y que si bien no éramos profundos, había una intención de juego y una tendencia que a ellos no les gustó para nada, que a ellos les incomodó, que por momentos nosotros veíamos que discutían entre ellos, de que se veían que nosotros les dominábamos la pelota y no les gustó. Entonces, cuando llegué al entretiempo, la verdad, contento de lo que había pasado, más allá del resultado, insistí en que sigamos haciendo lo mismo porque estábamos bien, hasta ese momento se sentía que estábamos bien. Y nada, corregir algún otro detalle, como por ahí en ese momento no estábamos queriendo jugar fácil o queríamos demostrar algo de más cuando la jugada no lo daba, pero después me sentí con la satisfacción esa de poder haber puesto en el campo lo que habíamos entrenado, esto de la tenencia y darle lugar a lo que nosotros sabíamos más allá del rival. Ahí está el 10. Mirá, mirá cómo engancha. Fíjate, la pisadita antes se me enganchaba. Suponíamos que iba a haber una superioridad por parte de estudiantes, pero también teníamos muchísima confianza de que los jugadores de Atlas iban a hacer un papel digno, muy digno. Va Gauna, a ver, a ver cómo le pega a Gauna. Gauna, rebote. Señores. La jugada del segundo gol también es una pelota parada. Y sale llovía al segundo palo y yo lo veo a Junke que entra solo y la tira para el medio. En ese hay un rebote y encuentra a Sánchez que para definir yo me pongo abajo del arco como para cerrar el segundo palo, le pega fuerte, no la saco, me rebota, se va para arriba y ya me quedo fuera de la jugada. Y ahí no veo más nada. De ahí ya no vi más nada. Después todo lo que pasó lo vi por televisión. Porque en el momento que yo me caigo veo mucha gente arriba mío y me cubro como la cara. Y bueno, después siento que gritaron gol. Después vi que hubo un rebote para arriba y que Sánchez termina definiendo. Lamentablemente, lamentablemente. A ver, Solari va, Solari. Los puños le dio a Junke que quedaba bajando, Rodríguez. Y el tercer gol también fue más evidente el error cometido en defensa que le permitió a estudiantes volver a convertir. Ya esa paridad que habíamos notado antes ya no se manifestaba. Señoras y señores, final del partido en un hecho histórico. Es la primera vez que un equipo de la D enfrenta a un equipo de primera división en la historia del fútbol argentino. Señores. Yo lo primero que hice cuando terminó el partido, lo saludé al gobernador. Le agradecí la invitación al palco. Acompañé a los hijos al vestuario de Atlas. Se llevaron como souvenir una camiseta cada uno de los jugadores recién usada. De inmediato entro al vestuario y me encontré con la mayoría de las caras de los chicos con lágrimas en los ojos, muy acongojados, muy angustiados. Muchachos, todos con la cabeza en alto. Jugamos con un equipo de primera división, hermano. Todos seguían con la camiseta puesta. En un partido de estas características, lo primero que hace el equipo de inferior categoría es, por ejemplo, intercambiar la camiseta con el jugador rival o ir a saludarlo. En este caso estaban los jugadores de Atlas en su vestuario con la cabeza agacha, muchos de ellos llorando y con su camiseta puesta. Sí, sí, se sintió el vestuario triste. Yo vi chicos que estaban llorando y de entrada yo no lo entendí porque dije, se vivió a veces, los duelos se viven dentro de la cancha, ¿no? Cuando ya el partido está 2-3 a 0, haces el duelo ahí prácticamente. Entonces uno llega como un poco más relajado al vestuario, más allá de que sí, con la misma tristeza. Me hizo sentir algo muy lindo. Y atiné a acercarme al oído de César Rodríguez, el técnico, y decirle, este es el plantel que te va a sacar campeón y nos va a sacar campeón. Por estas dos cositas que percibí cuando terminó este partido, es un plantel distinto, tiene una interesa distinta. Y como decíamos al principio, pensar que hace un par de semanas estábamos con la tristeza flor de piel porque perdíamos una nueva chance. Y yo creo que esto es lo que confirma que el fútbol es, como dijimos, en más de una oportunidad es el deporte más lindo de todos. Emotivo, histórico. Por supuesto que el resultado futbolístico fue anecdótico. La experiencia de este grupo de hombres que representan a esta institución, a esta humilde institución, a Atlas, ha sido extraordinaria. Queremos agradecerle a toda la provincia de Salta, desde el gobernador y a cada salteño porque nos han tratado de mil maravillas. Le dije que había una sorpresa. Tengo la camiseta de nuestro técnico que jugó con la número 4, el rata. Atención, hay que seguir nuestras redes sociales, arroba laotrapasión en Twitter, nuestro Instagram, porque esta camiseta puede ser tuya. A partir de ahora, empezá a seguirnos en las redes. Señoras y señores, llegó al final este programa especial y en breve se viene Atlas, laotrapasión, temporada final. Los esperamos, por supuesto, aquí en la pantalla de Fox Sports porque debuta una vez más el marrón del oeste. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo aquí en Fox Sports haciendo la otrapasión. Es una razón de vivir, de luchar y sentir, hay un cielo que amanece en el continente. Atrás es mi otra pasión, una cuestión de amor. Va creciendo la ilusión, se acelera el corazón, antes que se acabe el mundo que asciende al marrón. Hay un sueño en el oeste, marrón y celeste, que es una razón de vivir, de luchar y sentir. Hay un cielo que amanece en el continente, atrás es mi otra pasión, una cuestión de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!